¡Hola! Soy Anita de Mi Tanita y el día de hoy me ven así sin maquillaje solamente mis cejas ya que voy a estar haciéndoles la demostración que ustedes tanto me han pedido. Bueno, como ustedes se pudieron dar cuenta en el título, vamos a estar hablando de esta base y este polvo que son de la marca L'Oreal, los Infalible Pro Mate. Varios de ustedes ya me habían pedido una reseña completa sobre estos productos porque tenían ganas de probarlos en su cutis, ya que mi cutis es muy muy graso y varios de ustedes me han dicho que tienen el mismo problema para encontrar una buena base. Bueno, en este video vamos a estar poniendo a prueba entonces la base. La base nos promete 24 horas de duración, un acabado semi-mate y una cobertura media. Bueno, aquí nos dice en la parte de atrás que es para controlar el aceite en nuestro cutis. Dice que también nos va a dejar una textura ligerita. Tiene una cobertura media pero nos va a dejar una textura como si no trajéramos base. Pues no se va a notar en sí que traemos base. En esta ocasión yo elegí la base en el tono 106 y ya la he estado probando por alrededor de una semana y la verdad siento que creo que me excedí un poquito con el bronceado ya que a mí no me gusta verme como que tan pálida por eso de que vean mis brazos están sumamente quemados por el sol. Entonces tampoco me gusta como que tener mi cara súper blanca y los brazos muy muy morenos. Y escogí esta y siento que así se me pasó un poquitito. Tal vez en vez de ser la 106 sería la 104. Ya que la 105 tiene un subtono rosado y a mí la verdad no me gustan tampoco los subtonos rosados ya que mi piel es más bien con subtonos amarillos. Yo soy un Simpson. Pero bueno, la verdad es que sí le veo uso. Sí la voy a seguir utilizando hasta que me la termine. Esta base la compré yo en tienda Ulta y me costó $12.99. Pero igual ustedes la pueden conseguir en Walmart, CVS, Walgreens, en México, en DAX. Es muy fácil de adquirir ya que es un producto de farmacia. Entonces no es como que muy difícil de conseguir. Y cuando yo compré esta base, si ustedes ya vieron mi video de compritas acumuladas y regalitos, tenía un descuento que si comprabas un producto de la marca L'Oreal te podías llevar el otro con el 50% de descuento. Entonces yo me fui por el polvo. No planeaba comprarlo, yo les iba a hacer la reseña solamente de la base. Pero dije, bueno, si me va a salir un poco más económico, vamos por ella. El costo también de este polvo era también de los $12.99, pero me salió a mitad de precio. Yo elegí el tono 300, que es un nude beige. Al principio pensé que iba a ser un color muy clarito para mí, pero siento que me quedó perfecto, que fue el ideal para mi cutis. Bueno, este polvo nos promete 16 horas de duración. No 24, 16 horas. Y también nos dice que tiene un acabado mate. Este no es un acabado semi-mate como la base. Este es un acabado completamente mate. Nos va a durar por 16 horas y también tiene una textura muy ligera. Se va a ver como si no trajeramos un polvo encima de nuestra base. El polvito viene en esta presentación. Y también en la parte de abajo, que ni siquiera ha abierto, por eso está completamente cerrada, trae un espejito y una esponjita. La esponjita no la he utilizado porque la verdad para los polvos me gusta utilizar más la brocha más sueltita. Esta la usaría, yo creo que se utilizaría absolutamente el polvo como para una mayor cobertura, ya que sí he notado eso que cuando utilizas el polvo con alguna esponjita como que te da una cobertura un poquito más pesada. Pero yo lo que quiero es sellar mi base, entonces voy a estar utilizando una brochita. Bueno, vamos a comenzar entonces con esta reseña. Voy a estar aplicándome aquí frente a ustedes el producto para que ustedes puedan ver la cobertura, el acabado y todo eso. Y después de eso les platico cómo me fue a mí en el transcurso de la semana utilizando la base y el polvo. Bueno, aquí ya los tengo un poquito más de cerca. ¡Ay, qué horror! Ven todas mis imperfecciones, que son bastantes en este momento, si ustedes se pueden dar cuenta. Bueno, aquí tengo ya solamente mi ceja hecha porque no quiere como que espantarlos. Y traigo también mis pestañas, que muy pronto aún no puede ver en el canal también mi experiencia con estas pestañas Mink 1 a 1. Así que no se lo pueden perder próximamente. Bueno, vamos a comenzar entonces con la base. Y yo voy a estar utilizando mi brochita de siempre porque ya he probado la de Real Technique, la Cilia Sponge. La de Real Technique sí me gusta, pero siempre me deja un acabado súper, súper natural. Así que si ustedes quieren eso, sí se las recomiendo. Pero yo que siento que necesito mucha más cobertura, necesito algo que me deje la base ahí. Entonces voy a estar utilizando mi brochita. Y voy a estarle aplicando directamente unas cuantas gotitas alrededor de mi brocha, que es lo que normalmente yo utilizo con cualquier otra base. Siempre pongo puntitos así, pueden verlos. Y lo voy a aplicar siempre a puntitos, sobre todo mi rostro. Les voy a dejar que vean aquí mis imperfecciones. Y pongo puntitos sobre todo mi rostro, con cuidado con mis cejas, que ya me las hice. Comienzo con puntitos, puntitos, por el cuello también. Y comienzo a difuminarlo siempre del cuello, porque ahí no quiero tanta base. Y ahora sí, comenzamos con movimientos circulares y toquecitos a difuminar esta base. Y bueno, chicas, esa es una primera capa de la base. Yo la primera vez que la utilicé con una sola capa, sentí que necesitaba un poquito más de cobertura. Y no estoy utilizando ninguna prebase, porque yo al momento de utilizar mi base, al día a día, no utilizo una prebase. Y de esa forma yo me he dado cuenta en mis bases cuánto es lo que me duran y cómo reaccionan en mi cutis, ya que la prebase que yo normalmente utilizo es esta de Benefit, que me sirve para disminuir mis poros, no tanto como para que me dure el maquillaje, siento yo, ni para hacer mate el maquillaje, simplemente para mis poros, pero en esta ocasión vamos a estarlo haciendo así, sin una prebase. Bueno, como les dije, esta es una capa de maquillaje. Voy a pasar a ponerme una segunda capa. De la misma forma voy a estar aplicando la misma cantidad que había aplicado hace unos momentos sobre mi brochita y voy a ponérmela sobre mi rostro, en esas partes donde necesito un poquito más de ayuda. Voy a enfocar la base. y ya después voy a comenzar a difuminarlo. Listo, chicas. Esta ya fue la segunda capa de base que estoy aplicando y es como la estoy utilizando todo el transcurso de esta semana. Aquí pueden ver ustedes ya la diferencia. Mis marcas de acné ya no son tan notorias. Sí me quedan un poco mis manchitas como tipo paño o cicatrices de acné, pero ya no son tantas como se me notaban al comienzo de este video. Siento que me puso la base de mi piel tal y como a mí me gusta que se me vea mi cutis. Como les comenté al principio, sí siento que la base es un color un poquito más subidito de tono para mi color ideal, pero si seguimos comparándolo con el de mis manos, siento que ahí le va, pero sí, en realidad mis manos están quemadas de más, mi cutis es mucho más blanco, pero bueno, eso es lo que hay y eso es lo que podemos hacer. Voy a ponerme un poco de corrector y regreso a colocarme el polvo. Bueno chicas, aquí ya puse solamente un poco de corrector debajo de mis ojos, nariz, arco de cupido y en la frente. No voy a poner mis correcciones todavía porque primero voy a sellar. No voy a estar utilizando correcciones en crema, solamente en polvo. Entonces voy a pasar a sellar con el polvito de la misma línea. Voy a estar utilizando, como les había comentado, mi brochita, que es la que me gusta más para sellar mi maquillaje. Solamente lo voy a estar tomando de esta forma y se puede ver si se queda el pigmento en mi brocha. No se queda feo ni nada aquí como se me había hecho. El de la marca Wet n Wild, que les dejo el video aquí arribita y también en la cajita de descripción. Vamos a pasar así a sellar. Y me gusta sellar como que enfocando más producto debajo de mis ojos. En la frente. Y en la barbilla. Ya después de ahí lo que voy a hacer es tomar otra vez un poco más de producto y ponerlo sobre todo mi rostro, incluyendo el cuello. Y siempre lo hago como que primero toquecitos y barribitas muy suavecitas para también quitarme el producto del rostro. Y listo. Así es como ha quedado ya mi base con el polvo ya sellando mi base. Vean el color de la base, vean mis imperfecciones. Y pues sí me siento un poco extraña. Tengo que necesitar elegir un color un poquito más abajo de este tono. Pero la verdad no es como que algo que no lo pueda controlar ni me sienta tan tan a gusto con él. Les digo, vean mi mano, vean mi rostro. Bueno chicas, déjenme pasar a hacer un poquito mi contorno rubor. Y regreso con ustedes a platicarles un poco más, ahora sí, a profundidad de lo que es este producto. Bueno chicas, ya estoy de regreso. Como pueden ver aquí ya tengo todo mi maquillaje completo. Y esta es la forma en la que luce la base con su polvito bien sellado. Todos mis contornos rubor y también iluminador. De esta forma es como ya siento que se ve un poquito mejor la base. Ya de esta forma no la siento tan oscura a mi tono de piel. Siento como que se adecua un poquito más a la situación. Bueno chicas, ahora sí, lo que más les importa es la reseña completa de este producto. Como les comenté, lo estuve utilizando por una semana. Y la verdad es que el producto en sí me gustó. No lo he visto como que ningún punto que no esté a su favor. Bueno, solamente una pequeña cosita. El olor de este producto es un poquito fuerte. Siento que... Bueno, no está tan fuerte como para no soportarlo. Ni se siente que lo traes en tu rostro. Pero al menos cuando estoy utilizando la brochita y paso la brochita por el área de mi nariz. Me llega un olor un poco fuerte al col. Pero no es nada que no puedas tolerar. Pero sí me llamó la atención porque está muy fuerte ese olor. La verdad no sé qué ingrediente sea el que puede estar ocasionando que huela de esa manera. No sé si solamente yo lo siento de esa manera. Si ustedes ya lo han probado, déjenmelo saber aquí abajito. Si también notaron un pequeño detallito en el olor que está un poquito fuerte. Bueno, la base nos promete durar 24 horas. La cual yo estuve comprobando, pues no me voy a dormir. Como ustedes saben, con el maquillaje puesto. Así que yo lo puse a prueba más o menos por unas 18 horas. Desde la mañanita que me levantaba hasta como media noche. Y la verdad es que la base comenzó a dejarme salir mi brillito natural. Como alrededor de las que serán para las 8 horas. Ya tenía un poquitín de exceso de brillo en mi nariz. Pero yo recurría a mi polvito. Primero me quitaba el exceso de grasa con unos papelitos de arroz. Y después me aplicaba un poquito más de este polvo. Ya que este polvo sí nos promete durar 16 horas. Y la verdad es que siento que mi problema es solamente como que en el área de la nariz. Fuera de ahí, la base me duró intacta todo el día. Hasta las 12 de la noche, como les comento. El polvo solamente hubo necesidad de retocarlo una vez al día. Y fue solamente en el área de mi nariz. Mi nariz es donde tengo el problema más, más fuerte. De exceso de grasa, exceso de brillo, exceso de todo en mi nariz. Entonces no le quito puntos a la base. Porque hasta el momento no he encontrado una base que me ayude con mi problema. Porque como les he dicho en videos anteriores. Siento que este problema que traigo yo en mi cutes en estos momentos es hormonal. Entonces no le echo la culpa a los productos. El acabado de la base, como ustedes pudieron ver, es semi mate. Pero ya utilizando los polvos para sellarlos queda completamente mate. Es algo que a mí me fascina mucho en los productos de belleza. Las cosas mate por el mismo problema que tengo yo en mi cutis. Y si ustedes son también de cutis así grasosito, ¿a poco no? ¿Verdad que lo que nos gusta es estar mate? Que lo único que brille sea nuestro iluminador. Comparando esta base con la base de Urban Decay. La que también te dura según todo el día. La All Nator. Siento que me gustó un poquito más esta. Aparte el precio se me hace mucho mejor. O sea, la otra base te cuesta casi $40 dólares y esa te cuesta $13 dólares. Igual con esta base puedes encontrar cupones. Si te descuentan $2 o $3 dólares. O la promoción que yo adquirí que fue compra uno y llévate el otro a mitad de precio. Había visto también en varias reseñas que comentaban que la base se les oxidaba al transcurrir el día. Bueno, a mí en lo personal no me pasó eso. Tengo otras bases que sí se me oxidan y después me veo súper, súper anaranjada. Y de hecho en las partes donde me pongo un poco más de base se me ven como que los parches naranjas casi marrones. Pero esta base la verdad sentí que no se me oxidó para nada. Todo el día me luce del mismo tono mi piel. Y como ustedes pueden ver aquí ya no se nota tanto la diferencia del tono que es un poquito más subidito a mi tono de piel. Así que si a ustedes les interesa esa base pues les dejo ver que yo soy el 106 o 104. De las bases de MAC soy el NC35. De Mary Kay el Beige 5 o Beige 4. Y de la Urban Decay soy el 0.40 o el 0.50. Ya saben, por esas de las bronceadas y no bronceadas. Bueno chicas, después no se me esté pasando nada más sobre esta base. La verdad es que a mí sí me gustó y sí la seguiría comprando. Se las recomiendo si su cutis es graso. Yo no siento que me deje en mi cutis tan rasgado. Así como que muchas veces nos quejamos de que los productos mate no secan de más la piel y no la cartonan. Yo no veo ese acabado de cartón en mi cutis. Yo lo veo bien. Me gusta como se ve. Me queda mate. Que les vuelvo a repetir, es algo que yo siempre busco en mis bases. Y si estoy viendo hacia abajo es que aquí tengo mi espejo y quiero ver bien mi base. Me gusta la forma en que se va difuminando todos los demás productos que aplico encima de la base y del polvo. No tengo ningún problema para difuminarlos. Su aplicación con ese tipo de brochita para mí fue muy fácil. No lo he intentado la verdad con la esponjita de Real Technique ni con la Silly Sponge. Pero me fascina, me encantó esta base. De nuevo me acerco un poquito más a ustedes para que puedan ver el acabado de la base. Y déjenme, le bajo un poquito el brillo a la cámara. De esta forma también ustedes van a poder ver un poquito más a lo que realmente es. Vean, ya bajé el brillo. Pueden ver en la parte de atrás. Si hago esto, son mis luces. Pero vean. Así ya sin tanta luz, sin tanto brillo a la cámara. Y pueden ver, aquí sí tengo todavía un poquito de marcas de mi acné. Que no son muchas. Y la verdad, a mí sí me gustó esta base y se las recomiendo. Bueno chicas, eso fue todo por el video. Espero les haya servido, les haya gustado. Si por casualidad me brinqué algún punto del cual ustedes están interesadas en saber. Pueden dejármelo saber aquí abajito en los comentarios. Y yo con mucho gusto les respondo sus dudas si está en mí. Quiero invitarlas también a que me sigan en mis redes sociales. Instagram, Facebook, Snapchat y Twitter. Y que también se suscriban si aún no están suscritas a este canal. Dándole click al botoncito de suscribirse. Y también, claro, no olviden activar la campanita para que de esta forma YouTube les mande una notificación cada que estoy subiendo videos al canal. Al final de este video voy a estarles insertando unos clips directos a videos anteriores. Por si ustedes se los perdieron, pasen y vayan a dejarme amor también por allá con un like. Bueno chicas, ahora sí, me despido y nos estamos viendo en un próximo video. Bye. Chau.